Hoy, quiero hablar sobre un elemento crucial para lograr el éxito en cualquier área, la disciplina. El éxito, no es un golpe de suerte al azar o un mero producto del talento. Es el resultado del compromiso, la determinación y la disciplina inquebrantable que aportamos a nuestras actividades. La disciplina es el puente que conecta nuestras aspiraciones con nuestros logros. Es el impulso incesante que nos empuja hacia adelante cuando el camino se vuelve difícil, cuando los obstáculos parecen insuperables y cuando nuestra motivación flaquea. Sin disciplina, nuestros sueños se quedan en meras fantasías, flotando sin rumbo en el mar de posibilidades. Cuando hablamos de disciplina, hablamos del poder de controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Es la capacidad de tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestras metas a largo plazo, incluso frente a tentaciones y distracciones a corto plazo. La disciplina requiere que prioricemos nuestros objetivos y nos mantengamos enfocados en ellos, pase lo que pase. Piensa en las personas más exitosas de la historia. Desde inventores y artistas hasta deportistas y empresarios, sus logros no son únicamente el resultado de un talento innato. Detrás de sus logros se encuentra un compromiso inquebrantable con la disciplina. Han dominado el arte de la constancia, la perseverancia y el autocontrol. Recuerda al gran Tomás Aresen, quien dijo la famosa frase, La genialidad es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Su incansable búsqueda de perfeccionar la bombilla incandescente requirió miles de intentos, pero nunca vaciló en su disciplina para superar los fracasos y seguir adelante. La disciplina no siempre es glamorosa o emocionante. Requiere sacrificio y dedicación. Exige que nos levantemos temprano y dediquemos horas de práctica, incluso cuando nuestra cama parezca más atractiva que nuestras metas. Insiste en que tomemos decisiones difíciles y aceptemos la gratificación retrasada, sabiendo que las recompensas serán aún más satisfactorias cuando finalmente lleguen. El éxito no es un destino, es un viaje, es un maratón, no un sprint. A lo largo de este camino, la disciplina se convierte en nuestra fiel compañera, brindando la fuerza y la resiliencia que necesitamos para superar los desafíos, superar la adversidad y crecer en el proceso. Nos permite convertir los contratiempos en regresos, los fracasos en lecciones y las dudas en creencias inquebrantables. En el ámbito de la disciplina, la consistencia se convierte en la clave. No se trata de ráfagas esporádicas de esfuerzo sino de ir apareciendo día tras día, aunque los resultados no sean inmediatos. La disciplina se trata de desarrollar hábitos que nos impulsen hacia adelante, pequeños pasos que se toman de manera constante a lo largo del tiempo y que se acumulan en logros notables. Entonces, es fundamental adoptar la disciplina como fuerza guía en el camino hacia el éxito. Cultívala como una semilla preciosa, alimentándola con dedicación, perseverancia y confianza en ti mismo. Mantente fiel a tus objetivos, incluso cuando el camino se ponga difícil, y recuerda que el éxito no se entrega en bandeja de plata. Se forja con disciplina. Que cada una de tus acciones sea un testimonio de tu compromiso inquebrantable. Que cada uno de tus pasos hacia adelante sea alimentado por el fuego de la disciplina. Y que tu éxito se convierta en una inspiración para aquellos que son testigos de tu viaje. ¡Gracias!